¿Qué llevaste, señora? Ay, sí, mamá. ¿Y dónde tú estabas? ¿Por qué tú no saliste con esa ropa? Ah, lo que pasa fue que me paré donde Vero Fashion a comprar esta ropa pesada, mamá. Que sea la última vez que tú me quieras estar dejándome a tu muchacho. Y que, que, que yo tengo muchos oficios que hacer para estar atendiendo a los muchachos ajeno. ¿Y tú no me extraíste nada, mía? Ah, claro, porque soy yo, la baila seca, ¿verdad? La niñera, la que entienda, a lo niño. Pero mire cómo tú vienes de Vero Fashion con ese flow. Y yo aquí atendiéndote, muchachito. ¡Guau, qué bien! No, mi amor, claro que yo le traje algo a usted, porque en Vero Fashion es que está la mejor ropa. Mire, les traje este pantalón blanco para cuando usted vaya a salir para el hospital. Y les traje esta blusita de Vero Fashion. No, claro que sí, tú sabes que la hija tuya no se olvida de usted. ¿Cómo? Bueno, y ahora sí te aguanto yo el muchachito, mira. Ay, Dios mío, qué niño tan precioso. Mira, yo te lo voy a contar con gusto. Mira, me trajiste una ropa de Vero Fashion. No, pero ahora yo voy a andar bien cambiado. Esa mujer allá en el hospital lo van a allá donde mete la cabeza cuando me vean con este flow. ¡Muchachito! No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.